¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Hirogaru Sky Precure. Mi versión dura como siempre, lo que ven ahí, se pueden sincronizar conmigo vía timer o subtítulos y hay una versión de esta reacción con anime puesto la cual está disponible para miembros. Como te unís, seguí ese paso a paso. Gente, no sé cómo se vea reflejado en el video, en el producto final, pero cuando menos durante la grabación parecería que mi cámara actual está teniendo un toque de lag. Onda, no se van a des-sincronizar conmigo si están sincronizados vía timer. Lo que sí, ¿vieron que cada tanto hay, no sé, me veo algo laggeado? Bueno, es solo esta parte, ¿sí? El resto no debería haber problema. Y es porque, ¿cómo decirlo? Estoy usando una aplicación de celular en conjunto con su versión de escritorio para mostrar la cámara de mi celular en la PC y calculo que eso genera un toque de delay. No tengo una mejor cámara ni tengo ganas de gastar plata en algo así, que seguro me saldría bastante caro. Así que, gente, sin demasiado más que decir, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Intro de TOI, como siempre. Oh, padre. Asumo. Ok, es bastante cringe tu padre. Muy cringe. Me gustan las expresiones de Majiro. Me dice adulta mientras no estabas. LOL, perdón, gente. Chiste de mal gusto. Oh, ¿o cazan? No sé, yo, en toda esta toma, las caras se vieron un toque deformes. ¿Será que está dirigiendo quien yo creo? No sé. Tendría sentido en retrospectiva. ¿Qué onda con los ojos en este capítulo que los veo tan separados? Es perturbador. Es Mitsuroi. Además, no estoy seguro quién era que tiene ese tipo de dirección. Abuela, ¿por qué sos tan sus? ¿Es de Skyland, abuela? No sé. Si no, ¿cómo vas a tener todas estas herramientas? Y aún si sos de Skyland, no creo que cualquiera pueda tener tales cosas en sus manos. Y mucho menos saber... Nada de todo esto. Ni el destino y qué sé yo. Es alguna especie de adivina de Skyland retirada al... Bueno, a este otro mundo, la abuela. No sé. A este otro plano de la existencia. Gente, si cada tanto me ven mirar para allá, es porque tengo el otro monitor donde veo OBS y demás cosas. Mientras que acá en el central es donde veo el capítulo. ¿Por qué hago eso? Por el simple hecho de poder ver que todo funcione como debería. ¿Será más chido la pre-cure? ¿La pre-cure defensiva? Quiero decir, si el azul no lo es en esta temporada. Bueno, ok. Es ese tipo de capítulo. Haberlo dicho antes, tenemos que avisarles. Que su hija está sana y salva. ¡Sí, eso! Oh, gracias por decirlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Esa secuencia fue divertida. ¿Qué pasa con las caras en este capítulo? Una cosa es venir a investigar y otra es ya tener todos los adminículos y accesorios para el bebé disponibles. ¿Qué pasa con las caras en este capítulo? ¿Las hay realmente? Oh, lo que mostraron en el primer capítulo Oh Oh Sí, ¿no? Toque anticlimático ¿Ya habían dicho el nombre de la abuela antes? Ok, no sé Yo estoy con ese pájaro que siempre está ahí Ok, en esta toma no se ven tan mal sus caras Pero es una de esas tomas raras En las que Si hay consistencia con el diseño de los personajes En contraste al resto del capítulo ¿Lo habrá hecho alguien más? No Quería, si te vas a quejar te hubieras quedado en casa ¿Viste? No jodas ¿Por qué parece brillar? Eh, ok Si vos decís Eh, eso se ve medianamente peligroso Bastante exploradora entonces Esmallero Disculpen, le pegué a la mesa con el pie No sé Ok Volvimos a la normalidad Si, definitivamente volvimos a la normalidad Si saben a qué me refiero A la normalidad de este capítulo Oh god Si, no ve Flashbacks de ciertos panes Super promocionados A por Tropical Rouge Los, eh Melon Pans Todavía no puede comer algo así, ¿no? Calculo que no No sé No sé No sé Si alguien lo hizo Definitivamente no es natural eso ¿Qué clase de Jenga casero es ese? Wait, what? What? Sin transformarte Si podes hacer eso Entonces ¿Para qué existe el modo Precure? Ok, hay mucho preámbulo No va a salir bien Oh, sí No sé Ok, sí Men Tanjiro te envidiaría como si no hubiera un maniana con lo que le costó a él Fucking fossil ¿Qué hay ahí? Ahora Si podés hacer eso sin transformarte ¿Cómo es que no pudiste hacer mucho cuando peleaste mano a mano antes de la primera transformación? Pido consistencia Narrativamente hablando Es todo lo que pido Tiene pinta de ser Yo de ustedes busco algunas más ¿Qué onda con esas cosas? Oh En otras palabras estabas boludeando nomás En lugar de hacer tu trabajo Men Va a ser de piedra el monstruo, ¿no? Ok, no Bambú Querida Podés partir una fucking piedra enorme Con tus manos De un puñetazo Y perfectamente al medio Que es todavía más difícil Inclusive Sanosuke estaría orgulloso de vos, querida Si saben a quién me refiero Sanosuke que tenía la técnica del doble impacto No creo que necesites transformarte para Vencerlo Sé que lo hicieron para efecto comídico Pero viste Esto Desbalancea un toque La escala de poder Que teníamos Bueno, a ver Oh Medio lentamente Pero genera Picos de bambú Se pueden generar en cualquier lado Ok Not bad Punto ciego Y un golpe Y un golpe bastante Potente O sea Zora en su modo Cure Sky es Levemente Más fuerte que Normalmente Querida Saltá Para algún lado Jibiki estaría orgullosa Perdón No puedo evitar las referencias Le contestó a él Eso fue bueno Lasbahomas No puedo evitar las referencias No puedo evitar tanta No sé El Vino El no creo que te haga muy bien eso me lo dio en ir ok fue gracioso pero se sintió medianamente forzado ese chiste al final ok la pelea estuvo not bad estuvo not bad realmente pero la consistencia de animación y diseños de personajes en este capítulo fue menos el momento en que íbamos camino a la montaña fue un desastre realmente ya quiero ver la review de Ascent Zone a ver si se confirman mis sospechas de quien trabajó en este capítulo oh finalmente es un desastre en este capítulo así no le examples de lo que está despistando es un desastre Inclusive ella parece sorprendida. Más contexto en Skyland, por favor, prontamente. Oh, eso es tierno. Oh, Dios mío. Otro padre cringe. Padres, ¿no preguntan? Oh, ¿no preguntan y va a decir quiénes son estas chicas? ¿Tienen los reyes la menor idea de que estamos peleando contra las fuerzas malignas? Y nada, continuamos protegiendo a Eru, L, como coño se le diga a la princesa. Me recuerdan un poco al estilo de dibujo de Madoka. Y además no está sola. Eso, me lo veo venir. Momento de shippeo del capítulo. Oh. Oh. A eso se referían con una pregura distinta. ¿Tendremos otras temporadas? Quizás sí, quizás no. Aunque es un cameo ultra corto. ¿Cuál es el punto siquiera? Bueno, gente, como lo he dicho siempre, si les gustó la reacción, apoyen con su like. Nos vemos la próxima con más. Y nada, a ver si se me confirma la sospecha de él o los encargados de dirigir este capítulo. Que en general estuvo bien, o qué sé yo, o sea, no es que haya sido malo el capítulo, ¿no? Pero un personaje particular, un director en particular, se me viene a la cabeza cuando aparece plasmado en un capítulo el síndrome de las caras deformes con los ojos medianamente más apartados de lo que deberían. Lo cual lo hace medianamente perturbador. Y se me viene un nombre a la cabeza, pero puedo estar equivocado. Porque no me acuerdo los nombres de los directores más usuales que aparecen en diferentes capítulos de Precure. Pero Mitsuru Aoyama suele ser uno, y no me acuerdo si era él el que tenía este tic particular en cuanto a los diseños de los personajes y cómo sacarlos de molde para mal. Si bien, reitero, el momento en el que salimos de la casa, hicimos el camino hasta la montaña, hasta donde hicimos el picnic, ahí hubo consistencia de nuevo, a con previos capítulos. El resto fue medianamente un desastre. Y si bien el combate de este capítulo no fue la gran cosa, se lo hizo tan dinámico como pudo con las limitaciones que hubo. O sea, fue bastante, no muy bien dirigido, pero fue mejor que, no sé, tu típico capítulo de bajo presupuesto que a veces sucede, no sé, a mitad de temporada de Precure. Si saben a qué me refiero. Fue un poco más fluido que, qué sé yo, que un 6 de calificación. ¿A qué quiero llegar con todo esto? No sé, es mi crítica barata. Y poco, y mal fundada. Es todo por la verdad. Chau, chau.